Servicios de lujo, línea ADO GL. La versión de lujo de ADO, anuncia su salida con horario de una hora, con destino a la ciudad de México Central, TAPO. Favor de pasar a abordar el autobús, 8151. Pasando por la puerta número 1, por su seguridad, recuerde tener preparada su identificación oficial para abordar el autobús. Por su atención y preferencia, Servicios de lujo, línea ADO GL. La versión de lujo de ADO. Les da las gracias y les desean un feliz y confortable. ¡Gracias! 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 Let's get started, drive safe. Let's get started, drive safe. Let's get started. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!